Perdón, perdón Oigan, ustedes sabían que México es uno de los países con mayor tráfico ilegal Silvestres, por eso es que Le está llamando la atención la cámara Espera, ahorita grabamos, quiero grabarte así Oigan, ustedes sabían que México es uno de los países con mayor tráfico ilegal de animales silvestres Por eso es que nace Santuay, un lugar donde conservan las especies, donde les dan una segunda vida Y aquí yo les voy a dar la probadita de lo que se vive en Santuay Bueno, esta especie es de las mayormente traficadas en México principalmente Por lo lindas y todo que están La cara fea de este tema es que no sabe la gente que para obtener una cría de estos Es necesario arrancarlo directamente de la mamá del pecho Ya que ellos duran aproximadamente un año con la mamá pegados Les arruinan totalmente la vida Además, para obtenerla hay que matar directamente a la mamá Y a toda la manada que normalmente es de 7 a 12 Entonces esto es lo que pasa con cada cría que se obtiene de mono araña Él es Timoteo, una de las jirafas que están aquí en Santuay Y que pueden venir a conocerla Pueden conocer la especie y les puede hasta dar un besito Y por supuesto pueden alimentarlo Porque Timoteo, mírenlo, mírenlo Él es un comelón de zanahorias Oigan, ustedes también pueden hacer esto que yo estoy haciendo con estas increíbles cebras Que es Popeye y Olivia Y si ustedes quieren hacerlo pueden venir aquí a Santuay Pero a través de la ventanita porque es un lugar seguro para ellos El tamaño Oigan, pues me encuentro con Fernanda, la fundadora y directora de Santuay Fer, ¿cómo nace esta idea de este increíble santuario? Perdón, perdón Es que estoy muy angustiada de que muerda la antena Desgraciadamente México por su gran riqueza en biodiversidad Es uno de los países donde se trafica el mayor número de especies exóticas El tráfico ilegal de especies es uno de los tres delitos más redituables a nivel mundial Junto con el narcotráfico y la venta de armas Es realmente grave esta situación Pero yo creo que principalmente y la raíz de todo este problema es la falta de conciencia La falta de cultura, la falta de educación que hay Si hay demanda, hay oferta, ¿no? Entonces si la gente busca comprar monos araña, loros Esa especie impacta a todo el ecosistema No compremos fauna exótica, no son mascotas Y bueno, unirse y visitar lugares y apoyarlos como Santuay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!